Hola, ¿qué tal Macoya? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Macoya Fútbol Club. Recuerden por favor suscribirse, darle like al video y compartirlo que esto nos ayuda a crecer, especialmente en estos momentos en los que estamos comenzando. Si tú quieres que te salude en alguno de los videos próximos, por favor, deja tu nombre en los comentarios y dale like a este video y nos vamos a apoyar entre todos. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a estar reaccionando a las mejores jugadas de Gaya. Lo mejorcito que hemos visto del Valencia. Este video lo hago porque se está hablando mucho de que posiblemente Gaya llegue al FC Barcelona porque al parecer quieren tener un sustituto de garantía para Jordi Alba con mira a que la temporada siguiente, o sea, no esta sino la otra, la que vendría siendo la 2022-2023, pues sea titular en el equipo. Entonces se piensa en Gaya. En ese sentido, bueno, vamos a ver cómo juega Gaya para ver qué tan bien encajaría en el equipo. Ahí tenemos a José Gaya. Gaya es un jugador bastante interesante y muy parecido a Jordi Alba. Ahí vemos que incluso en los movimientos, ahí está, cómo llega a profundidad. Tiene también buen uno contra uno para desbordar ahí en ese espacio, a pesar de que no es un extremo. Tiene un muy buen dribbling. Ahí lo vemos, también tiene un buen juego asociativo, muy buen pase. Y esto, muy importante, salida de balón. Esto es muy valorado en el Barcelona. Miren cómo sale muy claramente llevándose hombres y dejando hombres en el camino. Y también tiene, que es el aspecto más interesante de Gaya, es que a pesar de que es muy ofensivo, él tiene muy buen juego defensivo. O sea, es un hombre que sabe quitar balones. Además tiene un muy buen retroceso. Y es una persona que rara vez deja su banda desprotegida. Deja su banda desprotegida. Y esto pasa por qué. Porque a diferencia del Barcelona, el Valencia es un equipo mucho más defensivo. Entonces Gaya está más acostumbrado a jugar a la defensiva de lo que lo hace Jordi Alba, por ejemplo, en el Barcelona. Entonces eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Que yo creo que en el juego defensivo es ligeramente mejor. No mucho mejor, pero sí es ligeramente mejor que Jordi Alba. Ahora, donde yo sí le veo que tiene algunas limitaciones es en lo que respecta al... Ahí vemos cómo quita ese balón muy limpio, de Gaya. En lo que respecta al juego ofensivo, me parece que Jordi Alba es mejor. Es bastante mejor. Quizás no exageradamente mejor, pero sí es notablemente mejor que Gaya. En lo que respecta a jugadas de ataque. También en lo que respecta a juego combinativo, me parece que Jordi Alba es mejor que Gaya. Entonces, en ese sentido, creo que el Barcelona perdería un poco de punch en ataque al momento de cambiar a Jordi Alba por Gaya. Sin embargo, como les digo, hasta ahora hemos visto a Gaya en un equipo como el Valencia, que es más defensivo. Y sin embargo, se le han visto cosas buenas en ataque. Capaz. Y en el Barcelona, pues termine destapando esa faceta ofensiva que tanto se le estoy pidiendo ahora mismo en este video. Porque la verdad es que condiciones de sobra tiene, pero habría que demostrarlo. En cuanto a las posibilidades del fichaje. Mientras vemos más jugadas de Gaya, miren cómo tiene ese buen retroceso defensivo. La mayoría de las jugadas en defensa tienen un muy buen kit de balón. Limpiecitos, no hace muchas faltas Gaya. Miren nada más cómo roba balones. Y ahí tenía ese dándole la asistencia a su compañero. La verdad es que Gaya es un jugador bastante interesante, la verdad. Tiene buen pie, tiene buen control de balón, tiene buen pase, una velocidad pico muy buena. Tiene una muy buena velocidad. Y además de eso, es como que como... O sea, es un lateral medio extremo. O sea, él llega a línea de fondo y puede deshacerse de un rival para después sacar el centro. No es ese típico lateral que tienes que darle el balón con espacio y con mucha ventaja para que te puedas sacar un centro decente. La verdad es que después de Jordi Alba, yo creo que el mejor lateral izquierdo posible para el Barcelona, sin duda, sería Gaya. Gaya o Tagliafico del Ajax me parece el segundo mejor lateral posible para el Barcelona. Sin embargo, en este sentido creo que mejor Gaya porque conoce más la liga y todo eso. Así que me parecería un buen fichaje. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que ese fichaje se realice? Mientras seguimos viendo jugadas de Gaya aquí, miren qué belleza de levantadita ahí para deshacerse del rival. Aquí está este giro. Es muy buen jugador Gaya, la verdad. Es que no, no se puede negar que el tipo es muy buen jugador. No, no hay nada que decir. Es uno de los laterales más completos. Ahora, prosiguiendo con el discurso. O sea, ¿qué posibilidades hay de que Gaya fiche por el Barcelona? La verdad está complicado. ¿Por qué? Porque el Barça no se puede permitir hacer grandes incorporaciones. Gaya en Transfer Market tiene un valor de mercado de 40 millones, de 35 millones, perdón. Pero estoy claro que el Valencia no lo va a dejar salir por menos de 45, incluso hasta 50 millones. Porque es un jugador que tiene muy buen cartel. ¿Me entienden? O sea, es un jugador que es pretendido por muchísimos equipos. Todas las temporadas el Valencia ha tenido ofertas por Gaya. Así que yo no creo que dejen ir a Gaya por menos de esa cifra. Entre 40 y 50 millones va a ser lo que va a pedir seguramente el Valencia. Y el Barça no se puede permitir un desembolso tal. Se está hablando de que posiblemente incluyan a Martin Brightwhite, que está haciendo una grandísima Eurocopa. Y está subiendo su cotización en Transfer Market por la actuación que está haciendo con Dinamarca. Al igual que también parece que quieren incluir a Aleñá, que es muy del agrado del técnico Bordalás, que es el nuevo técnico del Valencia. Pero aún así, incluyendo a los dos jugadores, pues no llegan, no llegan ahí. La única manera de que Gaya llegase al Barcelona sería que el Barcelona hiciera una operación salida magnífica. Saliendo de jugadores como Griezmann, por ejemplo, que se comenta que Griezmann va a salir. Aunque lo de Griezmann no es seguro, me imagino que estará condicionado a si Messi se va o no se va. Y si el Barça no hace una buena operación salida, yo veo muy difícil que logren fichar a Gaya, la verdad. En cuanto a si es mejor o no es mejor que Jordi Alba, para mí no es mejor. O sea, si bien tiene un juego defensivo más notable y ligeramente mejor que Jordi Alba, en ataque me parece que Jordi Alba es mejor. Y en defensa no desentona tanto Jordi Alba. Así que en el futuro inmediato, este es otro aspecto que influye mucho, porque yo estoy seguro que aún llegando a Gaya, Jordi Alba seguiría siendo titular indiscutible para Koeman. Entonces me parece más difícil todavía que Gaya deje el Valencia, donde es un ídolo de la afición Che, para ir al Barcelona a comerle banquillo a Jordi Alba. La verdad lo veo muy difícil en ese sentido. Sin embargo, el fútbol es fútbol, ustedes saben cómo funciona este deporte, lo que hoy es una irreabilidad, o sea, una posibilidad remota. Mañana se convierte en una certeza, así que habrá que ver. Yo creo que todo depende de qué tan buena sea la operación salida del Barça, qué tanto dinero logre recaudar entre todas las salidas que tienen, que no son pocas, para ver si logran fichar a un jugador como Gaya o no. Así que bueno, yo me despido por ahora. Esto es todo. Les agradecería, como les dije, like, compartir y suscribirse. Les estaré mandando saludos a todos los que comenten y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.